Bienvenido al nuevo Dashboard de Xbox Live. Vamos a darle un pequeño vistazo a alguna de las nuevas funciones que ya puedes probar. Ahora puedes navegar los menús con tu control o usando Kinect. Para navegarlo con tus manos, solo cambia las páginas como si fueran las de un libro o revista. Además, si lo ves en el menú, lo puedes llamar y Kinect reconocerá tu voz. Mira, Xbox Dance Central 2. Si estás navegando con tu control, también puedes darle un vistazo al resto del contenido del carrusel usando la palanca derecha o los bumpers de tu control. En el bazar de Zoom, además de rentar, ahora también puedes comprar películas para que estén en tu biblioteca. Si no encuentras lo que buscas, solo ve al apartado Bing. Y gracias a esta genial tecnología, Xbox encuentra todo el entretenimiento disponible que esté relacionado con tu búsqueda. Checa. Ahora, Xbox Live ha hecho mucho más fácil encontrar amigos que quieren jugar lo mismo que tú con la opción de señales de actividades. Solo selecciona los títulos que quieres jugar y tus amigos se enterarán o también podrás ver qué es lo que tus amigos quieren jugar. Hay muchas más características nuevas, pero dejaremos que tú las descubras y te sorprendas. Así que ya sabes, navega, descubre y diviértete.